Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy, o el video de hoy, trata sobre mi primera aplicación en Node.js. Esta aplicación es un agregador de noticias, donde cada noticia va a tener un título, una fecha, la fecha en que se envía la noticia, la categoría, tags, el autor que envía la noticia, un contenido, que es el resumen del pozo original, la URL al pozo original, los votos y comentarios. Cada comentario va a tener el contenido, más otros comentarios que va a ser respuesta a un comentario determinado. También vamos a tener los autores, que va a tener el nombre, el login name, mejor dicho, la contraseña, si está habilitado o no está habilitado, los puntos, que va a ser una función que calcule la raíz cúbica de la suma de todos los votos, dividido por la cantidad de noticias enviadas. Es decir, de los votos recibidos en las noticias que este autor envió. Y también va a tener, el autor va a tener votos, que no es más que las noticias en las que este autor votó. Para ello vamos a usar las tecnologías MongoDB. MongoDB es una base de datos no SQL orientada a documentos, donde la información se almacena en formato JSON, no de JS, que es un ambiente de ejecución JavaScript, asincrónico y orientado a evento, que permite escribir y ejecutar código de JavaScript en el lado del servidor, por lo que nos permite crear aplicaciones del lado del servidor usando código de JavaScript, que es eficiente. Para ello también vamos a usar, dentro de Node.js vamos a usar Express, que es un framework minimalista para Node.js, el motor de plantilla NuneJu, el cual tiene una sintaxis muy similar a los motores de plantillas Jinja de Python y Tweak de PHP. Vamos a usar como framework de pruebas a Yes, aunque en esta primera parte no lo vamos a instalar. Y vamos a usar Petal como framework CSS. También vamos a usar Git como sistema de control de versiones y vamos a alojar nuestro código fuente en GitLab. También vamos a usar Docker para crear el ambiente de desarrollo y también vamos a usar Docker para desplegar la aplicación en producción. Como inspiración vamos a usar el sitio bingosun.com y el sitio nus.gcombinator.com En la descripción del video voy a dejar los enlaces a toda la tecnología que vamos a usar conjuntamente con los sitios que nos van a servir de inspiración. De todos modos vamos a echarle un vistazo para que usted lo pueda ver antes de entrar como tal en la primera parte de desarrollo de la aplicación. Sería este sitio que también se llama Hacker News o más conocido como Hacker News y vamos a usar de aquí vamos a coger elementos de funcionalidades de la funcionalidad de este sitio y también de aquí vamos a tomar algunas ideas de diseño y también de funcionalidad Ahora vamos a pasar a la parte práctica vamos a pasar a la parte práctica aunque antes de pasar a la parte práctica aquí vamos a ver cómo se modela la información en MongoDB les dejo el enlace en la descripción del video también una comparación entre SQL y MongoDB la relación que existe entre los términos SQL y los términos usados por MongoDB también voy a dejar información a Docker al sitio de Docker Docker Compose y bueno vamos a empezar ya como tal con la aplicación para ello tenemos GeekLax como comenté anteriormente es un sitio que nos permite alojar código fuente y entonces aquí tenemos nuestra aplicación cuando usted comienza un proyecto de Node Express y se aloja incluso si no aloja el código su código en GeekLax puede usar un template predefinido que ya trae GeekLax por ejemplo si usted le dice aquí crear un proyecto dentro de los proyectos puede crear un nuevo proyecto selecciona crear desde una plantilla y selecciona este que está aquí Node Express incluso le puede decir preview de modo que puede descargar toda esta estructura sin necesidad de estar autenticado en GeekLax o sin necesidad de crear un usuario en GeekLax no obstante yo voy a comenzar o voy a crear un proyecto usando mi propia estructura mi propia estructura mi propia estructura y entonces esta estructura que está aquí como pueden observar es el primer commit de la aplicación la aplicación se llama Loro Nux que también usted puede usar esta aplicación como digamos como base para crear su proyecto Node.js y aquí por supuesto van a haber más cosas pero quería comenzar desde el inicio es decir solo teniendo esta estructura inicial a la cual voy a explicar a continuación incluso si usted quiere partir de esta estructura inicial y no de toda la estructura del proyecto que luego cuando yo la cree voy a hacer commit de esa estructura entonces si usted quiere partir de esta estructura inicial va aquí a los commit y busca el primer commit el que diga initial commit puede buscar por mensaje y le da aquí no, no es ahí precisamente sino aquí en Browse Files y también puede descargar esa estructura en el formato que usted desee ahora si vamos a explicar lo que tenemos aquí lo primero que tenemos es un Docker Compose que Docker Compose me sirve para crear una estructura de desarrollo de manera muy fácil es una herramienta que viene incluida con Docker que se integra muy bien con Docker vamos a a ver que es lo que tenemos aquí tenemos dos servicios estos son los nombres de los servicios loroDB loroAPP vamos a construir una imagen a partir de estos contextos que están aquí que los vamos a ver aquí tenemos aquí tenemos el nombre de la imagen el nombre del contenedor estos son variables de entorno para MongoDB y esto es un volumen quiere decir que vamos a a juntar el volumen que está en data lo vamos a juntar dentro del contenedor en barra inclinada data barra inclinada db que es donde MongoDB va a escribir la información algo similar para la aplicación para el servicio loroAPP con la diferencia de que aquí usamos algo diferente que es en la directiva ports donde decimos que hay un mapeo de puerto entre el host y el contenedor esto nos va a servir para acceder a la aplicación que esté escuchando en este puerto dentro del contenedor y que vamos a ejecutar este comando sh start.sh vamos a empezar por ver este comando vamos a ver qué es lo que tiene este comando start.sh es un script es un shell script muy simple que lo único que dice es que si no tenemos si no está presente el fichero app.js entonces vamos a crear nuestra estructura o nuestro proyecto usando el siguiente comando este comando que está aquí luego instalamos la dependencia e iniciamos el servidor express vamos a ver los contextos los contextos app es un docker file y va a crear una imagen a partir de la imagen oficial de node de la imagen oficial de node el directorio de trabajo va a ser este y aquí tenemos otras variables y otros argumentos aquí tenemos algunas directivas de docker del fichero docker la directiva user de todos modos yo le dejo la documentación en la descripción del vídeo por lo tanto usted puede consultar toda esta información que está aquí toda esta información que está aquí es decir la información sobre las directivas le dejo la información en los enlaces en la descripción del vídeo algo similar para el contexto de B partimos de de la imagen de Mongo y creamos una imagen personalizada ahora puede por ejemplo puede consultar las imágenes en hub.docker.com busca por Mongo Mongo y fíjese que diga imagen oficial aquí va aquí aquí encuentra la información adicional algo similar para Node algo similar me fui de donde estaba algo similar para Node imagen oficial les dejo también este enlace en la descripción del vídeo para que pueda ir directamente ahora yo tengo esta estructura creada yo tengo mejor dicho esta estructura creada creada que está aquí y entonces bueno vamos a a construir nuestras imágenes personalizadas vamos a decir que esto es docker compose build vamos a ejecutar el comando build para construir estas imágenes porque esto es lo que tenemos aquí en este docker compose con esta configuración le decimos que vamos a construir una imagen personalizada y el contexto va a tomar la información del fichero docker file que está en este camino por lo tanto build build arguments uid se acuerdan de los argumentos que usamos en los docker files uid el argumento uid y el argumento gid sería la variable de entorno uid build argument argumento gid este que está aquí y le asignamos la variable de entorno uid la variable de entorno uid tiene el id de mi usuario en mi en mi máquina que es el usuario 1000 usuario número asignado por defecto en debian a los usuarios estándars por lo tanto vamos a ejecutar este comando y vamos a ver qué pasa ya hemos creado las imágenes personalizadas vamos a consultar las imágenes loro app loro db son las imágenes que coinciden coinciden con el nombre de la imagen especificada en el fichero docker compose ahora vamos a crear nuestra aplicación o nuestro ambiente de desarrollo que no es más que crear los contenedores correspondientes un detalle este servicio se puede comunicar con este sin ningún problema eso docker lo maneja internamente y de forma transparente por lo tanto sería docker compose app y me va a crear los contenedores determinados y mi ambiente de desarrollo vamos a ver si pone menos de va a hacer el proceso en background lo vamos a poner en primer plano para ver los mensajes y ver si tenemos algún error a ver hemos creado ya se ha creado el ambiente de desarrollo tenemos a la aplicación ejecutándose en esta dirección un detalle un detalle en el fichero en el fichero un detalle en el fichero start.sh aquí especificamos que vamos a crear la estructura de directorio vamos a ver eso ahora mismo me creó la estructura de directorio me creó el fichero pack.json que va a hacer que va a contener información sobre mi aplicación además de las dependencias de mi aplicación podemos explorar este fichero pack.json y estas son las dependencias que tenemos hasta ahora luego vamos a agregar otras como pueden observar aquí no tengo la dependencia del motor de plantilla pero la vamos a agregar y luego vamos a aprender cómo recrear o instalar esta dependencia ahora tenemos la aplicación ejecutándose en el puerto 5000 localhost 5000 y nos va a dar un error por supuesto porque no tenemos ningún motor de plantilla instalado en este caso en un lux y este es el error que nos da este es el error que nos da bien perfecto vamos a entonces agregar la dependencia del motor de plantilla vamos a decir que la que se en json y vamos a agregar la siguiente dependencia y la versión va a ser la 3.2.2 y podemos verificarlos verificar esto dentro del sitio npm js.com que es el repositorio de npm el administrador de paquete es de node como podemos ver la versión es la 3.2.2 y agregamos el motor de plantilla podemos salvar aquí y salir y vamos aquí y vamos a detener nuestra aplicación porque necesitamos instalar el motor de plantilla nunches y para instalarlo simplemente ejecutamos el comando start vamos a ver si tenemos dentro de no modules no modules no modules no injuks si está ahora si está el motor de plantilla en caso que usted quiera detener los contenedores simplemente ejecuta el comando docker guión compose stop y para ver los contenedores y el estado de los mismos ejecuta docker guión compose espacio ps ahora vamos a ejecutar la aplicación y a ver que nos dice no hemos especificado ningún motor de plantilla por defecto entonces esto quiere decir que tenemos que especificar el motor de plantilla vamos a usarlo aquí en esta pestaña sería app.js y vamos a decir que nuestro motor de plantilla es app.js view engine creo que es así hstml esta es la extensión de nuestro de nuestras plantillas y aquí necesitamos algo más que sería num nux require ya me fui numjux require num nux ahora vamos al sitio de numjux en la descripción del video dejo el enlace y necesitamos copiar esto que está aquí tal y como está allí y ahora necesitamos detener este es un caso en que necesitamos detener nuestros contenedores note que el nombre de los contenedores o de los servicios detener los servicios coincide con los especificados con los especificados en el fichero docker compose este con esto que está aquí bien ahora necesito reiniciar para que node refresque este fichero y coja el cambio esto es una de las cosas que me he dado cuenta de node cuando se cambia algo hay que refrescar o reiniciar el servidor de node para que los cambios surten efecto existe una solución a este problema luego se las voy a comentar una solución que encontré en internet entonces vamos a ver ahora que nos dice bueno ahora lo que nos dice es que no hay una plantilla index.html bien vamos a ver las plantillas están en views no tenemos nada vamos a crear una views index punto html tenemos un fichero swat aquí vamos a decirle que vamos a editarlo de todos modos y entonces vamos a copiar tengo una plantilla aquí predefinida vamos a copiar esto que está aquí y vamos a cambiarle porque vamos a usar una sentencia de numjux bienvenidos 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 a node punto js con express and numjux vamos a salvar y vamos a ver qué nos dice perfecto tenemos ya la aplicación ejecutándose perfectamente ahora por qué sucede esto porque tenemos aquí tenemos vamos a ir a la aplicación tenemos el fichero app.js vamos a verlo ya podemos salir de aquí bin.app.js lo tenemos parece por otro lado salimos lo tenemos aquí tenemos el fichero app.js y que nos define las rutas y la ruta el index router que es este que está aquí vamos a verlo y qué es lo que nos hace el index router es para la página de inicio vamos a un f3 podemos estar aquí in un interrúter express y lo que nos hace es hacer un render de de la página index esto por eso es que cuando ejecutamos el inicio la página de inicio la aplicación esta que está aquí nos va a mandar al fichero index.html que es que es este que está acá que ya lo vimos que está dentro de vista este que está aquí ahora para solucionar el problema de hot reload o live live reload que les comentaba necesitamos hacer algo como esta es la documentación del framework petal ccs que es un framework muy básico y que nos sirve para la aplicación me gusta bootstrap pero creo que es bootstrap muy grande para implementar esta aplicación bueno a lo que le estaba comentando vamos a ver donde estaba eso lo tenía por aquí 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 buscando internet encontré esta solución al problema de hot reload y usan este paquete el paquete choquidar un paquete choquidar que es este que está aquí que lo que hace es monitorear los ficheros y si hay un cambio puede lanzar una una acción determinada y lo que propone esta implementación que está aquí es que si el ambiente no es de producción es un ambiente de desarrollo entonces voy a monitorear los ficheros y en cuanto haya un cambio voy a eliminar el fichero de la caché que es esto que está aquí entonces el node.js el servidor de node.js automáticamente recarga el fichero me gusta me gusta esta implementación incluso esta solución me gusta mucho más que otras que encontré en internet bueno entonces ahora voy a hacer commit voy a hacer commit de mi fichero de mi proyecto de mi estructura creada git status git commit add default oad project structure push origin origin master vamos a revisar aquí y aquí ya tengo mi proyecto creado esto del packet .json es la información de mi aplicación de la aplicación como tal luego le puedo cambiar el nombre le puedo especificar una una versión y le puedo especificar además las dependencias del proyecto de esta manera otros desarrolladores que si quieran unir al proyecto pueden recrear su entorno de desarrollo de una manera muy fácil e instalar las dependencias de una manera muy simple nótese que ya tenemos la dependencia del motor de plantilla NUNJUX bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video nos vemos en una segunda parte en una segunda parte